Yo con mi abaniquito soy feliz, ni flojera me dan todo el día, yo le doy duro al jale, por eso siempre lo traigo puesto. Pásame el plato, Vali. Ven, Vali. A ver, los voy a guardar. Bendito sea Dios, ya comimos. Hombre, Vali, a mí me dio el mal del puerco, Vali. No, hombre, ya vas a empezar. No, pues es como que me quiero echar un sueño, me cayó de peso la comida, Vali. Es que tú todo el tiempo andas con tu flojera. No, ahorita, ahora sí me pegó el mal del puerco, Vali. Me está dando sueño, pero un sueño que no, un sueño que no tienes idea, Vali, cómo lo siento. No, hombre, necesitamos ponernos a trabajar para que se te quite esa flojera. Déjame echar un coyotito, Vali, al fin que el patrón no está ahorita. Es que no hemos hecho nada, Vali. Pues sí, pero tú ni modo que le vayas a decir. ¿No vas a ir de chismoso a decirle al patrón que me fui a dormir, o sí? No, pues tampoco, no me gusta ser así de chiva. Pues déjame, me echo un coyotito y ya, ya tú te pones a trabajar mientras. Pues entonces déjame, le voy a dar un rato. Sí, ya que yo me voy a subir acá arriba. No te vayas acá, Vali, si no voy a salir peor. Ahí, 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 no puedo, no puedo. Vali, pues estoy batallando, irá aquí mejor con una silla me subo y va a ser, yo me imagino que más fácil, Vali. A ver, ahora sí, vámonos. ¿Hasta dónde no llega la perra huevonada? Voy a creer que no puede ni subirse, mi primo. No, Vali, de plano no puedo subirme. Mira, mejor lo que voy a hacer es dormirme aquí abajo y con esta me voy a tapar. Nomás que no voy a decir nada, primo. No voy a decir que aquí estoy, ¿ok? Mejor vámonos a trabajar, primo. Te vayas acá y de allí y va a salir peor. No, hombre. Yo con mi abaniquito soy feliz. Ni flojera me dan todo el día. Yo le doy duro al jale. Por eso siempre lo traigo puesto.